hola bienvenido bienvenida a esta serie que he llamado curso de macramé para principiantes hoy te voy a estar hablando no necesariamente en este orden acerca de la diferencia de los términos de hilo cuerda y cordón también te voy a estar hablando acerca de los tipos de cuerdas que se pueden utilizar al momento de crear una pieza en macramé te voy a estar hablando de los tipos de fibras que se pueden encontrar sus diferencias y todo lo que necesitas saber según la fibra que vas a estar utilizando dependiendo del estilo final que quieres que quede tu pieza vas a elegir un tipo de cuerda u otro hablemos primero de la diferencia de términos de cuerda hilo y cordón que normalmente hace referencia al material con el que vamos a estar trabajando comencemos hablando del hilo que es una hebra finita de alguna fibra normalmente de algodón y normalmente nos referimos a hilos a un grupo de hilos de unos 3 milímetros 2 milímetros y esto no estaría ni trenzado ni torcido una cuerda es un grupo de hilos que normalmente se tuercen entre sí y suelen ser más fuertes más grandes y más resistentes hablamos de cordón hacemos referencia a una cuerda que está normalmente trenzada y ésta puede llevar un corazón de fibra ya sea natural o sintética o simplemente hueca bien ya hemos hablado de la diferencia de términos ahora pasemos a hablar de las fibras que se utilizan empecemos hablando de las fibras naturales y vamos a empezar hablando del algodón que es la fibra más utilizada en el macramé la cuerda trenzada es muy resistente y se puede utilizar prácticamente en cualquier tipo de proyecto que quieras hacer en macramé no es muy recomendada al momento de hacer flecos ya que es un poquito complicada de desenredar sin embargo con mucha paciencia si se puede lograr y el efecto que queda no es como la cuerda torcida o el urdimbre por ejemplo que quedan lisas sino que queda más bien como rizadita y al final a mí en lo personal me gusta bastante cómo se ve y si quieres que queden lisos lo que puedes hacer es que puedes utilizar una plancha de pelo o una plancha de vapor lo bueno de esta cuerda es que puede ser un poquito más económica que el urdimbre o la cuerda torcida lo único que le puedo poner pegas es que es un poco dura al momento de trabajar y te puede quitar mucha humedad en las manos así que para esto puedes utilizar guantes de algodón así no te haces daño en las manos este tipo de cuerda se ve muy bonito porque le da un toque como de textura a las piezas y los nudos se ven como más complejos la cuerda torcida la podemos encontrar de 23 y hasta cuatro cabos aquí el celotape puede ser tu gran aliado al momento de hacer proyectos que necesites cuerdas bastante largas ya que ésta tiende a desenrollarse con facilidad con este tipo de cuerda los nudos se ven complejos también pero quizás no tan complejos como con la cuerda trenzada el urdimbre de algodón o polialgodón es el más recomendado y el más utilizado al momento de realizar tapices también es una textura que es bastante suave y más fácil de trabajar su acabado final es muy profesional muy bonito y es muy fácil al momento de trabajar y hacer flecos ya que ésta se puede peinar muy fácilmente y es una cuerda que es bastante gentil con las manos ya que te quita menos humedad que las otras dos cuerdas que te mencionaba anteriormente cuando ya estás terminando un rollo de urdimbre suele pasar que la cuerda queda un poquito rizada aquí la plancha de vapor o la plancha de pelo puede ser tu mejor aliado con este tipo de cuerda los nudos se ven más suaves y le da un aspecto más delicado a las piezas finales el jute o el cáñamo suele ser una fibra que se encuentra con bastante facilidad y suele ser económica según su calidad da un toque rústico y orgánico es respetuosa con el medio ambiente y suele ser una fibra duradera y fuerte suele ser una fibra bastante áspera y dura al momento de trabajar con las manos no es nada elástica por lo tanto tienes que apretar bastante más los nudos también suele pasar que suelta bastantes fibras al momento de trabajar con él entonces es mejor si es posible trabajar en un lugar abierto pero su acabado final es al más auténtico estilo boho chic el trapillo es una de las fibras que yo pienso que se debería de empezar a utilizar un poquito más es un material que es bastante eco-friendly ya que básicamente son restos de telas de fábricas que en principio se iban a tirar puedes encontrarla en infinidad de colores grosores y estampados me gusta mucho este concepto ya que es una fibra que en principio se iba a tirar y podemos lograr crear cosas muy bonitas con ella es bastante económica como puede ser el cáñamo algunas fibras de trapillo pueden ser más elásticas que otras y esto se debe tomar en cuenta al momento de hacer algún tipo de proyecto que vaya a soportar algún peso por ejemplo un soporte de plantas puedes tomar en cuenta de que esto se va a venir un poquito más abajo a mí me gusta utilizar mucho el trapillo para hacer ropa o bolsos por ejemplo la rafia es una fibra natural hecha a partir de un tipo de palma y se puede utilizar al momento de hacer tapices o espejos se puede encontrar teñida en varios colores y se puede encontrar también en varios grosores esta fibra le da un toque bastante desenfadado a la decoración y se puede combinar perfectamente con el algodón la lana es un tipo de material que no es muy utilizado tradicionalmente pero que se puede utilizar para hacer el telar o agregarle otro tipo de textura a tu tapiz por ejemplo yo hice este tapiz utilizando lana y también estas muñecas y estas flores lo único que hay que tomar en cuenta es el grosor de la lana porque entre más finita es más tiempo le vas a tener que dedicar a tus piezas ahora hablemos de las fibras sintéticas esta también va a depender del tipo de proyecto que vayas a realizar la cuerda torcida de nylon puede dar un toque muy parecido a la cuerda de algodón y se suele utilizar para proyectos que van a estar en el exterior y se puedan mojar por ejemplo ya que su fibra sintética facilita que se seque más rápido esta fibra se puede utilizar para hacer hamacas, portamacetas o incluso un tapiz que vayas a poner en el exterior ya que es una cuerda que es bastante resistente al agua y al desgaste del exterior el paracord puede ser ideal para proyectos que van a estar en contacto constante como puede ser un llavero una correa de perro incluso un bolso ya que esta cuerda es bastante más resistente al desgaste que el algodón por ejemplo algo que hay que tomar en cuenta acerca de esta cuerda es que tiene un corazón de fibra entonces esto hace que sea un poquito más complicado de hacer nudos y hay que apretarlo bastante más fuerte y al igual que el trapillo lo podemos encontrar en infinidad de colores y estampados de la última cuerda que te voy a hablar hoy es de la cuerda hueca de seda esta cuerda es ideal para prendas de vestir ya que pesa muy poquito y se suele secar bastante rápido al contrario que las fibras naturales como pueden ser el algodón o el yute porque estas al mojarlas se pueden pudrir hablemos ahora de cómo escoger el grosor de tu cuerda casi todas estas cuerdas que te mencioné anteriormente las puedes encontrar desde un milímetro hasta 10 milímetros si lo que vas a estar haciendo es un tapiz más o menos grande puedes utilizar una cuerda de entre 4 a 6 milímetros puedes utilizar urdimbre de algodón ya que ésta le da un toque bastante bonito y delicado como te había dicho algodón torcido para darle un toque más complejo o puedes utilizar trapillo o yute para darle un toque más rústico una de las ventajas de utilizar una cuerda más gruesa es que los tapices los puedes hacer en menos tiempo si lo que vas a hacer es un tapiz pequeñito puedes utilizar una cuerda de dos o tres milímetros esta cuerda de dos o tres milímetros también la puedes utilizar para hacer por ejemplo un posavasos o un cinturón una cosa que he dicho bastante en mis tutoriales es que siempre debes de tomar en cuenta el grosor de tu cuerda porque entre más gruesa es la cuerda más largo de cuerda vas a necesitar porque consume por así decirlo más hilo la cuerda de un milímetro la puedes utilizar para hacer joyería o incluso un tapiz muy pequeñito para darle un toque así como complejo eso sí debes de tomar mucho en cuenta de que vas a tardar muchísimo más en terminar el tapiz ya que es una cuerda que vas a necesitar hacer muchísimos más nudos las cuerdas gruesas de 8 milímetros para arriba las puedes utilizar para hacer tapices de estilo moderno y otra cosa acerca de estas cuerdas que son más gruesas es que también aumentan en precio y dónde podemos encontrar estas cuerdas las podemos encontrar ya sea en una mercería local o vía online por ejemplo en amazon aliexpress etsy o ebay bueno y hasta aquí por hoy espero no haberte agobiado con tanta información sé que al principio puede sonar como mucho pero estoy segura de que a medida que vayas avanzando todos estos conceptos se van a ser muchísimo más fáciles y siempre puedes regresar a este vídeo para repasar todo y por último decirte que no tengas miedo de combinar texturas y grosores porque al final esto puede quedar bastante bonito y original y recuerda que si te surge alguna duda pregunta o sugerencia me lo puedes dejar en los comentarios de abajo y en la cajita de descripción te voy a estar dejando algunos enlaces de algunas tiendas online en donde puedes comprar cuerdas nos vemos en la siguiente lección donde vamos a estar haciendo nuestra primera clase práctica les voy a estar enseñando el nudo alondra y sus variaciones y aparte estaremos haciendo nuestro primer proyecto en macramé así que no te lo pierdas